Evelyn J, Teresa Calabra, Diosas, hermosas, las dos 37 años de amistad, podemos decir. Ah, ¿crees que teníamos 37 años? Yo estaba tan contenta. ¿Qué haces ver, preciosa? Muy bien, un gusto ver. Ya mostraste tu look. Sí, yo mostré. Porque estás divina. Vamos a ver cómo están las chicas. Vamos a mostrar. Sí, mirá lo que sos. Mirá lo que sos, Evelyn, un pantalón de cuero divino, negro. No es de cuero, o sea, es que es de género, elastizado. Mirá, ah, mirá. ¿Se pueden decir marcas en esta casa? Sí, ves y todo. Sí, melocotón y aguada. Qué divina. Mezcla, mezcla. Muy bien, y la señora Calandra, preciosa también. Bueno, yo no camino tan bien como Evelyn, a pesar de... No. A pesar de que... No te caigas al agua, gorda. A pesar de los grandes esfuerzos que he hecho durante toda mi carrera, bueno, tengo una camisa que tiene muchos años de menage y el pantalón es de Sara. Mirá, divino. Y el cinturón, bueno, un cinturón. Un cinturón. Una belleza. Lo más lindo son las sandalias. Hermosa. Que no son de acá, pero mirá qué lindas, porque son transparentes. Son muy lindas. Antes de venir acá, ¿se piensa mucho en look o ir a cualquier otro lugar? No, yo anoche le dije, Gonzalo, ¿qué me pongo? Y dije, bueno, a ver, una camisa y un pantalón, no tenemos problemas con las piernas, con las medias y todo. O sea, seguís consultando con marido. Ah, pero Gonzalo tiene buen gusto y me dice... Y aparte ya está entrenado tantos años con vos, también sabe. Sacate esto, no, mazo, ponete aquello. Mirá, yo llegué ayer once y media de la noche de vacaciones. Sí. Con un niño recién operado en mi cama. Sí. Treinta años tiene el niño. El colegio era hasta los treinta. Sí. Hola, Toto. Hola, Cepien. Totito de mi corazón, te amo. Pero la verdad, yo me quería quedar. Esta me rompió, me rompió, me rompió. Y encima vino el service del lavarropa. Y le dije, señor, yo lo dejo solo, no lo conozco. Todos los problemas caseros tienen. No lo conozco, pero me tengo que ir a un programa. Y, bueno, acá estoy porque... O sea, que está el señor del lavarropa con Toto mirando el programa. Un beso para los dos. ¿Qué me puede preguntar la bebé ni cuando estuvo viviendo en casa? ¿Cuánto tiempo vivió en tu casa? Porque vendió su departamento en diciembre. Y yo le dije, mira, hasta que encuentres, busques. Esas cosas se hacen con tiempo. Sí, muy buena amiga. Muy buena amiga. Veníte a casa y todo el barrio me decía, ¿pero vos te animás a tener esa rubia tan divina en tu casa? Sí, le digo, a mi marido no le gustan las rubias. Tomamos siete meses. Siete meses. ¿Sabes lo que es lo más grave de todo? Que es que ella se fue de viaje. ¿Y vos te quedaste con el marido? No me quedé sola con el marido. Confianza pura. Lo único que le dije, por favor. No lo gané en mi cama. No lo engordes. No lo engordes. No, el tema era, porque señora Evelyn cocina. Claro, cocina muy bien. ¿Qué pasó? Cuando yo volví, mi marido tenía cinco kilos de más. Cinco, le clavaste, Evelyn. Y yo me clavé dos. Entonces dijimos, se tiene que ir de esta casa, tiene que conseguir departamento. ¿Qué le cocinabas? No, mira, en realidad a mí me encanta servirlo. ¿Pero Gonzalo qué le hacías? ¿Qué le hacías? De todo, un poquito. De todo. A mí me divierte. Pero fue muy divertido el tema del cumpleaños, porque Gonzalo cumplía el primero de julio. Y de golpe dije... ¿Y no estaba Teresa? No, yo en ese mes siempre me voy a la casa de mi padre, que murió, pero es ciudadano español, y lo paso en la copa del sol. O sea, ¿qué siempre pasa a su cumpleaños solo? No, discuto estos tres últimos. Bueno, un montón. Bueno, no, en realidad iba a viajar, pero no pudo, etc. Bueno, le organizé un cumpleaños sorpresa. Entonces llamé a Cecilia Zuberbú, la línquima amiga, le digo, Ceci, organizame para 10-12, no más, porque somos los que entramos en la mesa. A las 8 de la noche, que estén todos en la puerta juntos. Entonces yo escondí en el cuarto de servicio la torta, todo, el cotillón, todo. Todo, 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 todo. Y me llamaba a mí y me decían, no puedo poner la mesa, porque Gonzalo no se va. No se va, Claude. Antes decían, anda a comprar algo. Antes decían, anda a comprar unos puchos, algo, no. Y veía la heladera llena de ravioles de cosas, no decía nada. Como sabe que yo acopio, acopio, ¿viste? Habrá dicho, está loca, compró, esta, qué sé yo. Así que bueno, tuvo un cumpleaños sorpresa, la pasó bomba, divertido. Así que bueno, a mí me gusta. A mí, yo siempre digo que el amor pasa por acá. ¿Vos te gusta cocinar, Vera? Sí, a mí me gusta cocinar. Ah, mira qué bueno. Vos decís que la panza, digamos, entra por ahí. Y enamora, enamora. Yo creo que enamora, ¿no? Sí, sí, aparte el acto de cocinarme es un acto de mucho amor. Yo creo que es de mucho amor, ¿viste? A mí no me mires porque... No, vos nada. Yo cociné muchos años. Cuando los chicos eran más chicos, tal vez. Sí, a los 23 partieron y a partir de eso, lechuga, café con leche. Y nada más. Ahora, con Evelyn no, ¿viste? Cheesecake, tortillas, pañuelas. En estos 37 años, ¿se pelearon alguna vez? ¿Se distanciaron por algo? ¿Nos matamos? ¿Por qué? Ay, no, pero... Nada, una tontería. Nos matamos porque éramos jovencitas, muy jovencitas. Pero cuando, ¿una vez sola discutimos? Una vez sola, una vez sola discutimos. Pero después se arregló y nunca más. No, la verdad, no. ¿Pero se puede saber por qué? ¿Por algún laburo? No, no. Sí, era un tema de trabajo. Sí. Un tema de trabajo. Bueno. Lo peor que te puede pasar es cuando... ¿Ella te cagó un laburo a vos o vos le cagaste un laburo a ella? No, me está pegando. No, lo peor que te puede pasar es cuando... Cuando estás haciendo un programa de televisión, decidís renunciar, que llamen para reemplazarte a tu íntima amiga. Ah. Una guachada, pero nada, pasó. Pasó. Y nuestra amistad, pero el amor es más fuerte. Muy bien. Sí. Además, Evelyn, vos pensás que el domingo, estos últimos días, ¿quiénes estuvieron en San Miguel de Monte, en el campo? Los hijos de Evelyn. Claro. Sí, son familia. Con mis hijos. Sí. O sea... ¿Y quién dio el primer paso para el reencuentro después de la pelea? Los maridos. Sí. Fernando me llamó. Mira, fue tantos años atrás. No está ni de acuerdo. Sí, la verdad ni de acuerdo. No, le juntamos las tazos que tal, tatac, esto que el otro. No, no, no. No, mi hijo en una época le decía mamá. Sí, porque en realidad, en un verano, ¿viste? Yo me fui de viaje. Qué raro. ¿Qué no estás haciendo en el viaje vos, querida? Era enero y le tocaban estar con su papá. Bueno, el papá me lo trae. Yo estaba más divertido con mis hijos en casa. Y el hermano Hasen, Diego, estaba conmigo y Hasen estaba en lo de Sofía Neiman con sus otros hijos. Así que nos juntábamos todos en la playa, el Hawel y todo, ¿viste? Para sacarlos a pasear. Entonces, claro, Diego era chiquito y me decía, mamá, mamá como los míos. Entonces yo le decía, no soy tu mamá. No soy tu madre. Tu madre es esa señora que se va de viaje todo el tiempo y te abandona. ¿Entendés, nene? Bueno, pasa y él me seguía diciendo, ¿y por qué yo soy tan negro? Porque los chicos eran muy rubios. Los míos eran blancos. Entonces le digo, porque cuando naciste se quemó la cuna, Diego. Entonces quedó para la posteridad, ¿entendés? Pero bueno, son como hijos propios. Claro. Viste, uno los quiere desde que nacieron prácticamente. Es que es toda una vida compartida. Ahora queremos que alguno de mis nietas se case con el nieto de Evelyn. ¿Puede llegar a pasar eso? Y para juntar la tercera generación, eso sería perfecto. Dos madres muy guapas, con hijos jóvenes, y ustedes jóvenes. ¿En algún momento algún hijo, amigo de un hijo, les tiró onda? Jamás. Bueno, sí, yo estuve saliendo con Fer, pero no se quise. Porque pasa eso también, ¿viste? Como el amor. No me lo digas, porque a mí me pasó con un hijo varón. ¿Viste? De una manequén más grande que él. Que ya está, ya fue. Bueno, sí, sí. Ah, bueno. Tu hijo se enamoró de una chica más grande. No, no, no. Más grande. Una manequén divina más grande. Pero bueno, no, a mí no me pasó nunca. No, yo les cambié los pañales a todos los chicos. No, 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 no. Creo que esa parte... Menos a Fernandito, a todos. Sí. Cuando nos conocimos, Agustín, Tuti, que era el novio de Mika, tenía ocho meses y estaba lleno de varicelas, ¿te acordás? Que lo entalcábamos. Sí. Pobre bordo. Lo teníamos de nudo. Claro, de nudo. Pobre hombre, póngale, pongale el video es el día que se case. Teníamos así, mi alma. Pobrecito. Así. ¿Guardan material de ustedes, laburo, de tantos años de carrera? Sí, yo sé. Mamá me guardó todos los álbumes antes de morirse. Me dejó y juntaba revistas. Tengo como ocho álbumes así, enormes. Con todos los recortes donde vos salías. Todo, todo. Todas las publicidades, notas de moda. Sí, sí. Tengo casi todo, gracias a mamá. En tu caso, vos tenías tú y se te quemó. Bueno, yo estoy con un problema con el fuego, parece. Porque acababa de decir lo que se te quemó la cuna y se te quemó. No, no, la cuna, por suerte, no, pero se me quemó mi casa. Claro, tú sabías. No, pero mi mamá fallece, que ella me guardaba en un placar bajo, muy grande y muy profundo, las mil revistas Claudias. ¿Entendés? Pero las guardaba enteras. Más la gente, ta, 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 ta. Más mis argentinas. Más mis argentinas guardaba todo ahí abajo. Y mi papá, bueno, se queda solo, empezó con un Alzheimer hasta que fue creyendo. Bueno, finalmente, obviamente, lo saqué de ahí cuando fui a buscar las revistas para desarmar la casa y venderla. No estaba, no había nada. Le empecé a preguntar a mi papá. Claro, ¿qué había hecho, papá? Me dijo, ay, yo creí que era basura, quemé todo. Así que mucho material mío, mucho material mío, tengo, tengo. Pero de más adelante, mucho material desapareció, incluso fui a la revista Gente, que tengo bastantes tapas, pero no había tanto. No, no guardan tanto, no tienen tanto material. No, vos sabés que yo creí que había como un... No hay archivo. No, no hay mucho archivo, así que me dejaron ahí en... Y el incendio fue terrible, ¿eh, Belín? Eso fue hace cuánto tiempo. Y fue hace cinco años, más o menos, calculo. Ah, mirá. Ahí estás. Ay, qué horror. ¿Y esto qué pasó? Mira, la verdad, estas cosas de los arquitectos, yo compré... Va, mi marido compró ese departamento totalmente armado y todos los placares estaban forrados en madera. Sí. Y aparentemente... No, aparentemente no. Había un toma detrás de la madera que nunca supimos. Y ahí hizo un corto. Y ahí hizo un corto, placar, ropa, bueno, nada. Y el fuego arrasa de una manera que no te da tiempo a nada. Porque yo estaba en casa y dos hijos míos estaban en casa. Es decir, cuando se dieron cuenta que ellos empezó el humo... ¿Esto fue a la madrugada? No, no, gracias a Dios a las dos de la tarde. Gracias a Dios... Creo que estaban despiertos porque si no también empezás a... Sí. Te morís sin darte cuenta. Si te pones a analizar, yo traté de no engancharme con el horror que uno ve. Porque la verdad cuando vienen los bomberos decís... Yo me fui y vi un fuego gigante, pero veía la casa armada. Claro. Cuando volví, cuando subí... Todo destruido, consumido, aniquilado. Pero por suerte, la planta de los cinco cuartos, los baños, todo eso, bajó hasta la mitad de la escalera. Así que la parte de abajo se salvó toda. Pero es muy desagradable. La verdad es muy desagradable. Qué largo tenías el pelo ahí. Qué linda. Me encantan las chicas que vemos. Viste, estamos dando un drama. Dice, qué largo tenías el pelo ahí. Sí. Para que no se me guste. Para que no se me guste. Nosotras queríamos que nos dieras el pase acá y decir que estamos en Miami. Claro, ¿por qué no? Estamos en Miami. ¿Dónde queremos estar? Esto es tan kitsch que me encanta. ¿Viste? Está linda. Es genial. Además, hay que tener estos... ¿Cómo se llaman estos bichos? Inflables. Suelen ser inflables. No, no, no. ¿Qué bichos? ¿El pájaro? Sí, no es el pájaro. No, no, ya va a venir. Flamenco. Flamenco. Con última moda. Sí. Oh, flamenco. Como dice la chica, ya baja, ya baja. Y el unicornio. Va bajando, va bajando. Ya te viene, ya te viene. En el grupo de amigas, ¿quiénes están? ¿Ustedes dos? ¿Quién más? Así el grupo más. Mira, Mora. Tenemos en realidad algunos chats. Y hay uno que se llama X-Models. Y ahí nos... Ahí está el cine, Sandra Figuero, Mariana Arias, Teresa Garbés y Teresa Frías, Delfina, Lauro Campo y... Andrea Frigerio. Andrea Frigerio. Delfina Frers. Y ya está. Todas lindas, divinas. Chicas, acuérdense, el miércoles comemos en casa. Se juntan bien. ¿Quién cocina? Nadie. Pedís pizza. No, Rosita. Rosita que trabaja en casa. Ah, Rosita. Bien. Hacenos algo rico. Todo verde y todo... Bien. ¿Hay una que se trae el postre, trae la bebida, cosas? No, lo que siempre te llevan es bebidas o bombones. Evelyn es la que hace... Todo. Yo compro helado. Yo compro helado. Ah, algunas cosas. Es la cheesecake de Evelyn. Yo les aviso a todos los programas de televisión. Evelyn tiene que cocinar en los programas de televisión. Eso es lo que es la cheesecake, las cosas que hace Evelyn. Sí, cocina muy bien, Evelyn. No, olvidate. Muy bien. Bueno, vos pensá que yo provengo de una familia austríaca. Entonces, la repostería austríaca es como una de las mejores del mundo, sin duda. Y mi abuela era maravillosa cocinando, maravilloso, salado y dulce. Y yo de chiquita me encantaba. Porque la cocina te tiene que gustar. Si no te gusta, no hay tutía, ¿viste? Por suerte, todos tenemos diferentes gustos y a algunos le gusta planchar, a otros le espiar. A mí no me gusta demasiado. ¿Te acordás cómo juntábamos hojas en casa, en el patio? Y yo decía, si las señoras nos vieran, que siempre creen que uno es diferente, que se lo pasa en un spa. Nos levantábamos con Evelyn en la mañana. Viviendo en la casa de ella. Calla, había muchas hojas en el otoño. En el cuarto arriba, saliendo en el patio, un patio de empedrado, yo tengo toda enredadera. Entonces, empezaban a caer las hojas. Y Evelyn me decía, no puede haber tantas hojas. Acabamos de barrer y ya tenemos hojas de nuevo. Esa escena, las dos barriendo, me encanta. Yo creí que las hojas y el cheesecake tenían algo que ver, ¿viste? No, ya le bajó la ala. Así que, familia, hablando de cheesecake, hubo un libro muy bonito que estuvimos todos. Yo tuve el honor de ser parte también. Fabuloso. En un momento que, para ayudarte. Yo voy a agradecer públicamente. Yo te arrobé, se dice, arrobé, cuando hice la... ¿Estás? ¿Eh? Sí, estoy ahí. Ahí está, ahí está, sí, por supuesto. ¿Qué te arrobabas? Era una torta de frutillas. Ah, la tarta de mami, sí, de frutillas. Bueno, Verónica, en realidad, esta propuesta apareció de mi hijo Agustín en momentos bastante difíciles de mi vida. Él ya lo tenía programado y tenía armado un demo en la computadora. Ahí está. Yo cuando lo vi, no lo podía creer. Y bueno, y justamente él había dicho el nombre Dulces Compañías porque te van a acompañar todas tus amigas de este medio. ¿Viste? Y fuimos llamándolas a una por una y la verdad, todas, absolutamente todas. Todas te dijimos que sí. Tiramisú. Obvio. Todas. Todas dijeron que sí en el acto. Fue muy lindo, muy lindo. Muy especial de tu vida. Y muy agradecida. Yo, gracias a Dios, soy una persona hiperagradecida y cada vez que puedo les agradezco. ¿Vendimos algo del libro? ¿Sirvió para...? Sí. Se vendieron. Lo que pasa es que es más que nada... La ganancia es para la editorial. Sí, es algo... No, y aparte era un mimo para vos también. Es un mimo propio, exacto. Ponerle energía en algo, este bonito que a vos te gusta. Fue lindo hacerlo. Lindo. Sentirte querida, mimada, tus hijos que piensan en esto también. Sí, 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 fue muy lindo. Así que la verdad, divino. Y bueno, a partir de ahí, la cocina, viste, yo cociné. Yo empecé en televisión, en realidad, año... En el 1997, en ATC, conmigo. ATC, que Tere un día... Yo tenía un magazine. Ella tenía un magazine. Empezaba en marzo un magazine. Entonces me viene a ver con la productora y me dice, mira, Evelyn, hemos pensado que vos podés venir a cocinar. Y yo, televisión, pero ni loca, pero ni loca, pero ni mamada, viste. Bueno, me convencieron, me convencieron, empieza el programa. Primer programa, yo llego cuatro horas antes. Sí, qué linda. Una profesional, no como las de ahora, viste. No, cuatro horas antes. Es fabuloso. Y, por supuesto, el estudio con refrigeración, maravilloso. Yo empiezo a desplegar todo, todo, todo. Era una babarua de limón con un culis de frutos rojos. ¿Qué pasó? Entonces, yo me la traigo, yo me traigo el babarua hecho. Y después lo hago el proceso en cámara. Mira, claro. Lo desmoldo, la salsa. Todo, 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 todo. Cuando me toca, después de cuatro horas, se prenden las luces y yo veo que hace... Y quedó eso. Eso. Bueno, hay muchas denuncias para con ustedes dos. Así como si se creen adquiridas. Tete, hijos, cosas muy horribles. Ah, espantosas. Espantosas. Tenemos terapia de choque y también vamos a hacer como un... Vamos a hacer una terapia retro, un revival de los 70. Qué divertido. Muchas cosas. Quiero el cassette. Sí, hay todo. El cassette. Te vas a llevar el cassette a tu casa. Qué hermosa. Estamos con Evelyn, con Teresa. 37 años de amistad, de trabajo, de alegría, de todo, de recetas, de amor. Se ríe, Tere. En un rato vamos a hacer un juego, pero arrancamos con las denuncias. En este caso, la señora Tete Kustarot. A ver, Tete. Tiene algo para decir. A ver, Tete. La escuchamos. A ver. Hay una de Evelyn que me encantaría que la cuente ella porque cada vez que mi hija cumplía años venía con sus cinco hijos a la fiesta a casa. Ella venía ya con un trapito y limpiaba todo el tiempo todo lo que los chicos ensuciaba porque imagínense lo que son cinco varones. Y después, para Tere y para Evelyn, en realidad, cuando estás con ellas siempre tenés que estar muy bien porque todo el tiempo filman y suben a las redes. Las quiero, chicas. Son buenísimas, realmente. Bárbaro. Besos. Chao. Qué linda, Tete. Ay, qué linda. Así que están muy millennial las dos. Es que, sí. Sí. Cuando nos juntamos. ¿Cómo hacés? Porque me hacés algo ahora. ¿Qué hacés? Nada. Yo subo a las redes. Dije que estaba viniendo a tu programa y estoy en Instagram. Es la red que uso. Me gusta Instagram. Y soy arroba Teresa Calandra. Bien. Y en la empresa de anteojos, arroba Teresa Calandra Antiojos. Digo esto porque ando muchísimo con mis anteojos. Y me preguntan, ¿cuál es la óptica más cerca? Soy de Tucumán, soy de acá. Si entras a Teresa Calandra Antiojos, te sale cuál es tu óptica. Escúchame, y sos peligrosa. Tipo, Susana, viste que deja a veces el abierto el store y se escuchan cosas. No, escúchame. Tine Lino lo tenía que ganar. Es Evelyn. Es Evelyn. Es un peligro. Yo soy. Ay, qué linda. No, porque empieza a hablar conmigo de algo y por ahí entra un chat del resto. Ay, Dios, qué peligro. Y entonces le digo, Evelyn, estás contestando a las otras. Claro. Volvé a mí, por favor. Bueno, una vez me pasó, ¿eh? Sí, ¿qué te pasó? Una cosa espantosa. Ay, no. Me mandaron un desfile. ¿Te acuerdas el de los tipos que iban desfilando carteras? Ah, sí, carteras con el aire. Sí, con el pirulo al aire. En pelotas, bueno. No, porque estamos con Antonia acá, entonces nos vamos cuidando un poco. Sí. Y yo lo reenvío. Sí. Muy divertida. Y en lugar de mandárselo a ella, va a una gerenta de una marca. Y yo la llamo y le digo, te pido mil disculpas. Menos mal que eras vos. Me alegraste el día, pichona, te dijo. Y no que era el CEO de una empresa. No, pero esas cosas te pueden pasar. Hay que tener cuidado con las redes sociales. Hay que tener cuidado con el WhatsApp. Sí. Porque podés apretar otro. Sí, se dispara solito. Mientras no pase nada, no pasa nada. Ahora sí es algo ofensivo. Hay buenas fotos todas las que están pasando. Sí, todas las fotos. Adivina. Eso es lo de Susana este verano. Bueno, pero yo con el trapito. El trapito, eso quiere decir. Yo con el trapito. Porque en realidad, Teté tenía su casa totalmente alfombrada, color manteca. Ah, el edificio de albiar. Claro. Sí, sí. Y por supuesto que en todos los cumpleaños de los chicos íbamos todas a todos. Claro, todo con los niños. Pero estos tiraban. Entonces yo ya me llevaba un trapo húmedo de mi casa. Porque iba por la alfombra. Iba juntando. Iba limpiando. Muy aplicada. No, más que nada. Bueno, pero cinco, no, considerada también este para la dueña de casa. Sí, sí, tenés que. Para la dueña de casa. Cinco pibes, es mucho. Y todos muy seguidos. Y muy seguidos. ¿Viste? Todos muy seguidos. Se agarraban a las trompadas ellos, se peleaban. Y bueno, de grandes, más que nada. Claro, porque pasa eso con los varones, son muy físicos. De grandes, sí. Ahora te voy a decir una cosa. Me queda clarísimo que dentro de casa se pueden agarrar a trompadas, pero fuera de casa cualquiera que se le acerque a uno. Claro, son bloques, sí. Sí, son un bloque. Sí, es un claro. Y ahora mirá lo que pasó con este Toto que está en cama justo operado. Yo estaba afuera. Sí. Y la verdad, los hermanos se hicieron cargo. Que está bueno eso. Sí, todo. Sí, le cocinaban, lo tendrían. Entendés, lo internaron, se quedaron a dormir con él. Es apendicitis, pero lo internaron. Igual, pero igual los varones, un varón, ahí estamos viendo imágenes de la familia. El varón, viste que le duele el dedo gordo y es muy quejoso. El hombre en líneas generales es mucho más quejoso. Ya, como hermosos son todos. Ay, qué lindos están ahí. Sí, el día de las... La comunión de Santi. La comunión de Santiago. Ay, qué amor. Sí, mis amores. Son maravillosos. La verdad, lo digo con orgullo. Tengo cinco hijos y un nieto maravilloso. Cinco hijos tenemos también. Y como abuela también sos abuela. Amo, amo ser abuela. Amo, amo ser abuela. ¿Vos tenés también? Sí. Sí. Sí, yo tengo tres del lado de Hassel y Esmeralda por el lado de Diego. Así que cuatro nietos. Sí, sí, la verdad que me llevo bárbaro. Lo vi así de refil. Creo que me quiere mucho. Ahí estamos viendo fotos de todo. Ahí estamos viendo fotos de todo. Ahí está Diego. Ahí está mi negro lindo churro. Ese es el de la cuna. Ah. Ese es el que le decía mamá a Diego. Ah. Le gusta ver. Es lindo ver fotos de los críos. Muy lindo, muy lindo. Sí, de todo. La verdad, uno, yo digo siempre, con respecto a mi nieto, toda esta nueva generación de las redes sociales, no redes sociales, de la tecnología. ¿Viste? Yo tengo videos de mi nieto, fotos, fotos, fotos que nunca te vas a olvidar. Te las va a bajar Gonzalo y te las va a poner en un CD para que no se muera. ¿Te imaginas de la época que estoy hablando? ¿Viste? Teníamos, no, el álbum ese que hacía... Con ese plástico que le pegaba María. No, y después la querés sacar... Los tenemos. Y la foto quedaba así. No, pero peor, le querés sacar el plástico y se te sale un pedazo. Totalmente. A mi marido es muy, muy... Es impresionante todo lo que sabe de internet y de técnicas. Qué bien estamos en esa foto. Yo quiero saber una cosa. Pasaron tres años, estamos hechas perchas. Estamos hechas perchas. No, no lo vendas, pero no lo vendas tanto a tu marido. Sí, es bárbaro. Sí, pero no lo vendas tanto a tu marido. No, están soñadas, chicas. Me mostramos los brazos ahí. Me mostramos los brazos y bueno, viste, cosas que pasan. Denuncia en este caso para vos. Lola, Esmeralda y Diego tienen algo para decir, Teresa. Uy, por ti. Eres una obsesión con el tema de los nombres. Bebé que llega a la familia, bebé que llega entre los amigos, ella te hace la lista y de acuerdo al apellido te dice qué nombre podés ponerle y qué nombre no podés ponerle bajo ningún punto de vista. Mónica Balut. No, no, Mónica no, para que le digan Moni, no. María Balut. No, qué opio. Cayetana Balut. Me encanta Cayetana. No, 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 muero. Ay, sí, pero Kenia me gusta porque Kenia, Kenia con Balut queda, suena fuerte. ¿Guay? Que llegue el rey de España y a mi hija Esmeralda le diga Esme, porque Tere se lo va a corregir. Qué linda. Me gusta cómo te... Es tal cual. Tal cual. Juro por Dios. Nadie le dice Esme. No, si le pusiste Esmeralda, claro, es para llamarla Esmeralda la niña. ¿Cómo es esto? Bueno, pero está esperando... Perdón, está esperando todo esto surge, porque está esperando su segunda hija, Diego. Y ya está hecho el listado. Bueno, a mí me gustaba Olimpia, a él le gusta Kenia, también me gustaba Raña, pero creo que va a quedar Kenia con Y. Qué lindo. Qué lindo. Y es cortito y no le va a... ¿Qué? 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 Bueno, porque la mayor... Pónele Bursaco. Pónele. Pónele. Sí, varón Bursaco es brutal. No, bueno, la mayor se llama Asia. Lindo. Como el continente, pero... ¿Vos sos Teresita? ¿Es verdad? Yo soy Teresita Inés. Por Santa Teresita. Y de ahí tu obsesión me parece. Teresa me puso la señora Teté. Mira, Teresa. Porque cuando empezamos a desfilar, ya estaba Teresita Garbesi. Ah. Entonces me dijo, vos vas a ser Teresa. Claro. Porque ya hay una Teresita. Sí. Porque yo le recuerdo que en esa época eran nombres. Sí. No existían los apellidos. Eran... Yo entré en una lista con las mejores manecans que todas tenían nombres. Nombre. Mora. Te va a tocar desfilar con Mora, Teté, Evelyn, Carmen, Tini. Claro. Era todo así. Y yo era Teresa. Teresita. Me dijo, vos vas a tener que ser Teresa. Teresa, porque Teresita ya hay una. Teresita ya está. Y sí. Entonces yo no podía creer. En ese chat... Yo no tuve mucho problema con eso. Evelyn, no. Tu nombre es muy original. En ese chat de ex-models, de repente dicen, qué estupendas, chirusas nuevas que no saben ni caminar. No, no. ¿Existen esas charlas? No, lo que siempre decimos con Evelyn, lo decimos siempre. Sí. Digamos la verdad. Digan la verdad. Vamos a un desfile. Sí. ¿No? Y entonces, parecen como salidas de la... No, no. La modelo parece que dijera, tengo que ir hasta la esquina y volver. Claro. Sí, sí. Otra vez. Voy a desfilar. Sí. Tengo que ir hasta allá. Es decir... ¿Qué les pasa? Ahora te voy a decir una cosa. Estuve mirando varios desfiles internacionales de la última temporada y ya están volviendo a... A la cosa noventosa. Sí, al divino de los noventa. ¿Entendés? Que la mina plantada... No, la mina que desfila. Antes caminaban y venían una tras otra con cara seria. Hoy tienen una cara más distendida y desfilan. Tienen cada una su impronta. ¿Entendés? Nosotros, guay que alguien nos tocara la cara y nos maquillara. Guay que alguien nos peinara. Ustedes se montaban solas. No, en realidad llegábamos maquilladas y después terminábamos como puertas porque venían los maquilladores. No, vos venías a la de al lado y tiene dos pestañas, yo quiero tres. Claro, obvio. El rubor, más rubor. Sí, obvio. Bueno, vamos a ver cuántos se conocen. Este es el ella o yo, para las dos. Contestan a la vez. ¿Quién es la que más probó técnicas sobre el cuidado de piel de las dos? Ella. Sí, sos experta. Todo te probás, todo. Todo, pepino. Soy un conejito de indias maravillosa. Sos una enciclopedia de Berlín. No, 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 no. A mí me encanta. Compartís tu sabiduría. Y creo que hay muchas cosas caseras también que uno puede recomendar. Por ejemplo, lo que más te resultó. Pero, por ejemplo, yo hoy recomiendo... ¿Qué vas a recomendar? El pepino en el ojo. No, no, no. Yo recomiendo los ácidos. Bien. Yo uso ácidos hace 40 años. No tomar ácido. No. ¿Alguna vez? ¿Qué hay que aclarar? ¿Qué hay que aclarar? Las dos con los electrodos. Esta es una guarra. Pero el peor. Y yo la acompañaba, ¿no? Y nos matábamos, pero los techos eran abiertos. Entonces estaban las minas en las cápsulas, ¿viste? O en las botas, qué sé yo. Y se venían todos porque querían cuñar. Querían cuñar, exactamente. ¿Quién es la que se pasaría horas tirada al sol como una iguana? La que es más amante de eso. ¿Vos? ¿Vos? O sea, todo lo que haces al pego para cuidarte la piel después, además al sol. Eso es una ridícula. Absolutamente. O sea, se ve como el loco gati. Mi... Pero estoy totalmente de acuerdo. Y no puedo ir. Ay, te quiero tan miatra. Sí, ¿qué te dice? A mi cosmiatra. Evelyn, basta. Que no quería venir. Lo lamento. Sácame la mancha. Claro. Es que ella no puedo. No puedo ir, no puedo ir. Acabo de llegar de viaje. Le tengo que dar de comer a Toto, que hace tanto que no vine a casa y estoy esperada. Además, no sé qué ponerme. Tengo que ir a la peruquería y apareció así. Mirá, hermosa. Con mejor que se ríe. ¿Quién es la que entra a un local y escapa? Si le gusta una cartera, llevársela en varios colores. O algún objeto que es así como más compulsiva o... No, ninguna de las dos. Perfecto. ¿Quién es la más fanática de lo dulce? Las dos. Las dos. No hay coincidencia acá. Las dos son dulceras. Yo soy quiosquera mal. Ah, ¿sí? Sí. Pero es un horror. Yo soy quiosquera mal. Yo tendría que tener un quiosco. Se lleva el quiosco a la cama. Sí, sí. Yo tendré para ver perigüe. Mi mesita de luz es un quiosco. ¿Qué te compras de todo? Me compro de todo. Bananitas, alfajores triples, vapidas, los licorcitos, turrones. Podrías tener sponsors en Instagram. Claro, total. De todos los dulces que comencé. Sí, sí, me encanta. Yo la represento bien. ¿Quién es la más habitué para el delivery? ¿Eh? Habitué para el delivery. Vos, me parece, ¿o no? ¿Delivery? Sí, ¿no? No usamos delivery. No, no usamos delivery. Perfecto. Muy bien, me equivoqué. No, en tal caso sería Gonzalo que es el que se ocupa de la casa. Ah, claro. Tu marido. Sí, porque una vez me preguntó ella, ¿dónde hay batidora en esta casa? Vos no sabías. Silencio. Dije, batidora, batidora. Gonzalo, ¿hay batidora? No, Evelyn. En la casa. O si no le dice cajón derecho. Todo se pregunta al marido. Sí. Esta no sabe nada. Pero porque le gusta, ¿eh? Y sí, sí, se la pasa viajando. ¿Eh? Se la pasa viajando. Se la pasa viajando. Ella también viaja bastante. Se la pasa de joda. Se la va a joda. ¿Quién es la más celestina de las dos? ¿Quién es la que más se ha presentado pareja? Ay, las dos, mirá. Sí, somos celestinas. ¿Sí? Algunas que hayan armado. Vamos a, contame. Carlos Sánchez y Ivonne Bordeu. Mirá. Ex de Mauricio, claro. Sí, sí. ¿Los casé? ¿Los casé? Bueno, a mí Mirta Maza con mi marido. Sí. Que era muy, muy amiga mía. Digo era porque ella está viviendo afuera, así que no la veo hace dos años. Un año, un año y medio. Sí, dos años. ¿Y cómo? ¿Qué te dijo? ¿Te vas a llevar muy bien con él? No, porque ella estaba de novia con Eduardo, su hermano, el hermano de Fernando. Y siempre creyó en Fernando y en mí. Pero el hermano no quería porque era tránsfuga. Y no quería una... Era pirata. Era pirata, ¿entendés? Entonces no quería la mejor amiga de la novia en la casa. Claro, porque si no ibas a llevar... Era picarón. Era picarón. Era picaflor, picaflor. En esa época se decía picaflor. Picaflor. Ay, sí. Era picaflor. ¿Ustedes fueron muy picafloras o no? ¿Eh? ¿Fueron picafloras ustedes? Ella no. En la época de soltería o algo así, ¿no? Tuvo un novio, Mario, después Fernando. Y el único hombre que conoció fue a Fernando. ¿Al único? Y su voz cayó ocho años casada. Nunca la tocó nadie. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Muy bien. O sea, después no... Nadie. En el menú, otro menú no hubo. Nadie. Estas son dos desfocadas. Estas son dos desfocadas. Muy bien. Vení. Se la recolada. Yo estoy con vos, como la de antes. Y ahora, y ahora, y ahora... El único hombre que la tocó fue a Fernando. Ay, mira. Fernando, una sola... Sí. Vos no te rías, ¿eh? No. Y ahora nada. ¿Por qué? ¿Cuánto? Nada. Y van a ser nueve años. Nueve años. Nada, nada. No, no me interesa. ¿No te da ganas? No hay vivido, no nada. No, no me interesa. Absolutamente. ¿No autoservís? Sigo enamorada. Esta es la realidad. Mira, sigo enamorada. O sea, que sigue el amor. No es que cerremos las puertas. Ay, qué linda. Teresa quiere colocarte. Que aparezca alguien. Pero igual, no hay nada. No hay nada. Está complicado, ¿no? No hay nada en el mercado, la verdad. En el mercado está complicado. Y ahora con los 189 géneros, no hay nada. Ay, qué linda los géneros. Está muy complicado. Y si no, y tampoco nada. Yo soy muy amiguera. Y la verdad, la paso bomba. Enamoradiza. La paso bomba, salgo conmigo. Evidentemente, con todas mis amigas. Tengo muchas amigas adorables que voy a nombrar a Grace Cámara, que se hizo cargo de mi gato y de mi hijo. Así que, Grace, te amo. Me encanta porque son todas una red de contención. Yo siempre digo que es muy importante y eso es lo más valioso de las mujeres. Esa tiene una red importante. Red de contención. Tengo una red muy importante. Viste, la Borges que ahora vive al lado de mi casa. Ay, vos sabés que estoy tan fascinada. La amo, la amo. Evelyn, sos un ser de luz. Pero bueno, la verdad, tengo unas amigas de oro y con mis hijos. Con Ivón. Que fuimos tan amigas con Ivón porque yo... Por ahora no ha aparecido nadie. Nadie, nadie. No. No interesa. Vamos a ver más adelante. Ni un sueño erótico, nada. Bueno, eso queda por mi cuenta. Perfecto. Eso queda por eso. Ahí está bueno porque vos ponés acá, ya está, bueno. Agarro algo de la mesa del hume como un té, claro, ya está. Y no tenés que charlar con nadie. No tenés que... No hay que depilarse, no hay que maquillarse. No te reclama a nadie. Eso es lo mejor. ¿Qué te parece? Cómo se ríe la loca, ¿eh? ¿Quién es la que en los viajes compra más cosas inútiles? Cosas que no sirven para nada. Por ejemplo, ¿qué has comprado? Yo, yo, trapo de piso. Ah, bien. Bueno, pero sirve. Guante para la vaca cocina. Pero sirve, o sea, te explico. Yo, trapo de piso con flores. Ay, qué lindo. Escoceses. Yo compro cosas también. Que en dos minutos se te puso negra y no sirve para nada. Pero yo soy de comprar. No es que no sirva, no compro cosas que no me sirven. Si alguien va a Estados Unidos, tráigale a Evelyn, por favor. Guantes. Lo hacemos en cadena porque le va a encantar. ¿Guantes para lavar los platos? Un guante que adentro, ¿qué es lo que tienen? Una celpita. Claro, tienen como una toalla. Claro. Eso se los agradezco a Marcela Tiner que me trajo unos guantes maravillosos. Sí, perfecto. ¿Van a comer con Mirta? ¿Alguna vez van a comer con Mirta o no? ¿Eh? ¿Van a comer con Mirta? No, el programa. He comido en lo de Marcela. Sí, la hemos comido. Sí. Y hace muchos años que Mirta, qué memoria tiene esa mujer, por Dios. Ay, sí, mucha memoria tengo. Mucha memoria. Sí, mucha memoria. Sí, mucha memoria. Sí, que sí. No, los cumpleaños de Mirta hemos sido. Hay una pareja y alguien que te quiera. Sí. ¿Habrá Evelyn? Muy bien. Muy bien. Podrías estar en el bloque de Fátima del otro lado. Está bien, está bien. Felicitemos la Fátima, que es fabulosa. Qué fabuloso. Sí, es una... Viste, loco así, tac, tac, tac. No, tampoco, porque además ni siquiera se tiene que concentrar para cambiar el... Cambia el tono de voz. En dos minutos. ¿Qué pasó con Mirta? No, nada. Hace muchos años, estábamos en Punta del... Muchos años. Sí. Estábamos en Punta del Este y me dice, todo el mundo habla de que invitás a comer a tu casa y no me invitaste nunca. Entonces, un día la invité, le hice. Sí, todo. Todo. Tomá, Mirta, le dijiste, claro. No, no, y realmente se acuerda siempre. Siempre, viste, es una mujer con una... Memoriosa. Muy memoriosa. Totalmente. ¿Cuál de las dos, cuando se enoja, le dura más el enojo? Es más difícil de volver. Mirá. Todo vos, Evelyn, sos un monopolio. Yo acá estoy de figurita pintada. ¿Y cómo es estera y cómo se la traen? Yo soy de figurita pintada. Evelyn, te la voy a representar. Sí, a ver, ¿cómo es Evelyn? Evelyn, no me sale la voz porque yo tengo voz de tango y ella tiene voz de pito. Estoy harta, harta. ¿Entendés que estoy harta? Que todo el mundo me diga lo que yo tengo que hacer. Estoy harta, harta. No me digan más. Tomá, tomá. Tomá, este es tuyo. ¿Es cierto o no? Sí. 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 Ay, se quieren tanto. ¿Saben todo o hay algo que se cuentan todos o hay algo que se reserva? Hay unas cosas queridas, yo no las he guardado para la intimidad, porque tampoco uno puede contar todo. Yo soy muy lengua larga. A mí me gusta, yo expongo, con respecto a mí, con respecto a chismes ajenos, sé guardar un secreto perfectamente. En eso somos una tumba. Sí, totalmente. Pero yo soy de, si estoy bien, estoy bien. Si estoy mal, estoy mal. Se te nota. Se me nota. Se me nota y no puedo caretear. Quédate acá que me tapás el cuello. ¡Ay, qué linda, te amo! Detesto las arrugas en el cuello. Nunca fui usado con ese fin, el perro me encanta. Es verdad. ¿Por qué pensaste que ibas a tener un diván así? No, la verdad, pensaste que era medio plomo lo que venía. No, no, cero, te juro que teníamos mucha fe. Nosotros no tienen ustedes. Vamos esto por la panza, los cachetes. ¿Qué es lo que armen las redes, me dicen los chicos? ¿Qué es lo que más? Viste que el cuello es como yo siempre... Detesto mi cuello, detesto. Viste que hay un coso que te compras ahora que se pega. ¿Lo tenés? No, no, te lo pones acá atrás. Y son varias, yo lo venden por Amazon. Son varias tiras, te la podés pegar. Mira, hacerme el plan. Te podés pegar así. Mirá cómo cambia. Sí, pero si vos no tenés... No, bueno, pero escúchame. Como dicen Moria, hay que tirarle ácido. No, 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 pero ya voy a tener, mi amor. Entonces, sí, y después te lo pones... Hay otro que te lo podés poner de acá. Hay otro que te lo pones acá. Mirá cómo quedás. No, no, te lo pones acá y... Y lo podés tapar con el pelito, si querés. Lo que pasa es que vos llegás a la fiesta, que ya es divina. El tema es que después te sacás la peluca, el coso que te sostienes, la pestaña, la teta, el desarme, tenés que decir, ya voy, Mario, y salís como... Bajá, pon el dimmer. Metele un pareo a la lámpara. Claro, el pareo. Bien, ¿eh, Belín? ¿Lista que tiró? Metele el pareo a la lámpara. Hay algo para vos. Me lo cuentan mis amigas. Los hijos tienen algo para decir. Maxi en este caso, a ver. Maxi, Maxi. A ella casi siempre le gusta cocinar, como sabrán. Y, bueno, te sirve tu plato, siempre muy abundante. Y en el momento que lo terminaste, te dice, bueno, te sirvo más. Uno le dice, no, gracias, ya estoy. O te distrajiste un segundo, volvés a mirar tu plato, y ya tenés de vuelta comida en tu plato. Y, obviamente, hay que terminársela. Pero, bueno, esa es una de sus mañas. Más allá de eso, bueno, obviamente, es una genia, una gran compañera y una gran madre. Y, bueno, te quiero mucho. Y, bueno, te quiero mucho. ¿Qué pasa, papá? Qué lindo. No dije nada. No te lo dije nada. No te lo dije nada. Se ligó, se ligó. Se ligó. Escucha, es un amor. Yo me hago mostrisa. No, todavía no. Yo sabés que también soy de ese bello. ¿Querés más, un poquito más? Come, nene, come. Fernando siempre decía que yo era la... ¿Cómo se llama el señor que hace con la cala? ¿Sí? ¿Noble? Se me atañó. ¿Cómo se llama el alba? Soy albañil de la gastronomía. Yo te sigo. ¿No querés volver a casa unos días? Yo te sigo y me gusta que comas y alimento. A mí me gusta. Las quiero ver en acción. Vamos a trasladarnos hacia la cajita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir en una dimensión desconocida. Con un efecto. Ustedes me sigan y vamos a ir como a los 70. Teresita, Teresa, Evelyn, Mora, Teté. ¿Qué más habíamos nombrado? Tini. Tini. Siné. Siné. Delfina. Está Antonia no esperándonos. Está Andrea Frigerio también. Mirá. ¡Qué divino! Mirá. Mirá lo que estamos. Pero esto. Vení, pase. Nos vamos a tunear. Es como un maumau. No sé. No sé cómo. Si quieren esto, chicas. Es la guad. Ay, mirá. Qué divino. Pasando una túnica. ¿Quién puede estar en esa época? ¿Quiénes estaban? Por ejemplo, la taliste. ¿Quién estaba? Maumau. Maumau. Estaba, qué sé yo. Vos pensás que era una época maravillosa. Vos, a ver, si íbamos a Maumau y África. Si íbamos a Maumau, nos teníamos que hablar antes con el teléfono. Claro. Con el negro. Sí. ¿Y quedaban en encontrarnos? No, porque además te tenías que arreglar para ir a Maumau. No podías. Si ibas al cine, ibas de una manera. Si ibas a comer, ibas de una manera. ¿Y si entrabas medio chirusa, no te dejaban entrar? No. No. Ah. ¿Los tipos tenían que entrar que...? No entraban arriba y pestañas abajo. Bien. No entraban hombres solos. Ah, mirá. ¿Entendés? Se ha cambiado un poquito. Ha cambiado. Bueno, y llegamos al boliche, ¿te parece? ¿Eh? Sí. Ay, qué divino. Mirá, este tema me vuelve loca. Tere, qué divina. Estamos bailando acá. Mirá lo que es Evelyn. Evelyn vino y chunapotra. Qué divina esta chiquita. Mirá, qué amorosa. Mirá, es un alguien se parece. No sé quién se parece. Muy chiquitita. No, me muero, me muero, me muero. Mirá, si venimos más acá, nos da el viento, chicas. Miren, qué bárbaro. ¿Qué pedimos? ¿Un trago? ¿Qué pedimos? ¿Qué se tomaba? No, nosotros jugo de naranja. ¿Jugo de naranja? Un sexo de bich. ¿Qué sé yo? Un destornillador. ¿Qué es un tal? Una caipiroska. Una caipiroska. Toma. Voy a firmar ya. Ahí está. Mirá qué bien que da. ¿Tereza? Ponete el bich. Tell me story. Mirá. Fabuloso. Qué fabuloso. Ahí estamos. Divino. Me gustó el ventilador. Solo, no, 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 no. Qué divino. Ay, ¿quién es de famoso? ¿Quién estaba de hombres? Ponéle en el boliche. ¿Hay algún famoso hombre? ¿Quién está? Esté Loviro. ¿Esté Loviro? María Esther Loviro. María Esther Loviro. Un beso para María Esther. Qué divina. Te quiero que me desespero por ir a besarte, por ir a besarte, por las relaciones que cantan de amor, amor, amor. Raúl Palovani. Raúl Palovani. Vos, Teresa, cantás muy bien lo bien que canta Teresa. Sí. Ella canta bien. Sí. Pensás que Mau Mau. Sí. Alén Delón. Alén Delón. Julio Iglesias. Sí. Viste, nos encontrábamos con esos copes. ¿Y te tiró los perros, Julio? No, papá, no. ¿Y Alén? Bueno. Ponemos la música que quieran y nos vamos retirando. Nos le pedimos bailando este aplauso para Evelyn. Para Teresa. Le hemos pasado hermoso. Movete, movete, chiquita, movete. Mañana dos y media. ¡Mua! Gracias, Anthony, también. Estoy hecho un demonio. Nadie me para esta vez. Subite. Subite, chiquita, subite. Subite. Subite a mi ritmo feroz. Cuidate. Estoy hecho un demonio.